Es lo que esperamos, ayer me comuniqué con él y platicamos un rato, quedamos de vernos la próxima semana y me comentó que a la brevedad posible iba a tomar una decisión sobre el tema de Tamaulipas, sobre todo de los adeudos de la rentabilidad que tenemos. Bueno, que no es problema de nombramientos, no es problema de asunto de agilización, de ver en dónde está el embudo, dónde está la torre y quitar el nudo y tratar de que a la brevedad posible se disperse el recurso de Tamaulipas. Bueno, prácticamente no planteamos nada, simplemente tocamos el tema de este del adeudo rápidamente y los temas que están pendientes, pues ese es el ingreso objetivo, que es algo que se tiene en mente, que prácticamente actualizarlo, tiene más de cuatro años sin actualización, entonces yo creo que es uno de los temas más factibles que se tiene para darle una certeza a los agricultores de Tamaulipas en cuestión de cuánto va a valer sus granos.